Bueno Entonces vamos a colocar lo siguiente Pasos para modelar ecuaciones Pasos para modelar las ecuaciones Entonces vamos a colocar pasos Para modelar ecuaciones Listo Vamos a copiar unos pasos El primer paso Paso número uno Identifique la variable Entonces ¿Qué significa eso? ¿Qué significa identificar la variable? Lo que me piden hallar en el problema Lo que me piden hallar en el problema Es lo que me piden hallar en el problema Eso es identificar una variable Segundo Transforme palabras en álgebra Transforme al lenguaje algebraico Transforme Transforme al lenguaje algebraico ¿Qué quiere decir eso? Entonces ¿Qué significa eso? Entonces ¿Qué significa eso? Convertir Convertir Del lenguaje común Al lenguaje matemático Al lenguaje matemático Convertir del lenguaje común Al lenguaje matemático Tercero Formule Formule el modelo Que es lo que les cuesta A muchos estudiantes Formular el modelo Formule Formule El modelo Entonces Encuentre el dato De importancia decisiva En el problema Que da la relación Entre las expresiones Que haya citado En el paso 2 Formule En la ecuación Listo Entonces Esquematice Esquematice Esquematizar Una Un Eso se llama Un modelo Esquematizar un modelo Que me permita Resolver Resolver el problema A través De un planteamiento Planteamiento Con los datos Que tengo Y que Debo buscar Y que debo buscar O sea Con los datos Que me dan Y con los datos Que debo buscar Debo de hacer Un planteamiento Aquí es Es importante Esta palabra El planteamiento ¿Por qué? Porque si yo O sea No es tanto Resolver Porque la ecuación Puede ser fácil A veces Hasta de resolver O sencilla La cuestión Va a decir En el planteamiento ¿Cómo planteo yo La ecuación? ¿Listo? Y cuarto Resuelva La ecuación Resuelva La ecuación Y si usted desea Y compruebe Y compruebe Su respuesta Es su respuesta Entonces ya Después de que usted Resuelve la ecuación Hay que comprobar La respuesta Hay que seguir Estos cuatro pasos ¿Estamos de acuerdo Muchachos? ¿Los copiaron? Bueno Muy bien Vamos a hacer El primer El primer problema Yo lo voy a copiar Y ustedes me hacen El favor Y Me sigue Dice Un jardín Un jardín Cuadrado Tiene Un camino De tres pies Este FT Significa pies ¿No? De tres pies De ancho Alrededor De su borde exterior Alrededor Alrededor De su borde exterior Punto Y El Área De todo El jardín Incluyendo El camino Es de 1800 Pies Cuadrados Es de 1800 Pies Cuadrados FT Elevado Al cuadrado Punto Cuáles Cuáles Son las Dimensiones Del área Plantada Punto Cuáles Cuáles Son las Dimensiones Del área Plantada Del área Que está Plantada Listo Tenemos Ese Problema Entonces Muchachos Algo Que me Sirve A mí Y que Me ayuda Mucho Que me Ayuda Mucho Es Que yo Debo Que yo Debo Plantear O es Que hacer Un esquema Cierto Hacer Un esquema Entonces Vamos a Hacer Un esquema Con ese Problema Vamos a Hacer Un esquema Entonces Que dice El problema El problema Dice Que un Jardín Cuadrado Tiene Tienes Pies De tres Pies De ancho Cierto Alrededor De su Borde Exterior Si el Área De todo El jardín Incluyendo El camino Es de 1810 Cuadrados ¿Cuáles Son las Dimensiones Del área? Entonces Niños Necesitamos Siempre Desarrollar Un esquema Es importante Hacer un Dibujo Una Gráfica Que me Deje A mí Como que Una Percepción De esta Situación Voy a Hacer El esquema Acá En el Tablero Entonces Voy a Hacer Un Cuadrado Listo Bueno Voy a Hacer Un Cuadradito Hacemos El Dibujito Y Me Dicen Que Ese Camino Ese Jardín Tiene Un Camino ¿Será Que Un Caminito? Y Ese Camino Ese Camino Es De Cuantos Pies De Ancho De Tres Pies Quiere Decir Que Esto Mide Tres Pies Aquí También Esto Mide Tres Pies Tres Pies Tres Pies Si Estamos De Acuerdo Bueno Ahora Me Dicen Que Me Están Diciendo Aquí Esta Parte Es El Área Que Está Plantada Es Es El Área Que Tiene Las Darmáticas Las Torecitas Todo Pero Me Dicen Que Yo No Conozco No Conozco Cuánto Valga El Lado De Ese Cuadrado Es Es No Se Cuánto Valga Que Eso Vale A Eso Lo Voy A Listo Vamos A Seguir Los Pasos ¿Cuál Es El Primer Paso A Ver Muchachos ¿Cuál Es El Primer Paso A La Variable Listo Identificar La Variable ¿Qué es Identificar La Variable Buscar Lo Que Me Están Pidiendo ¿Qué Me Están Pidiendo Allar Primero Entonces Identificar La Variable ¿Qué Me Están Pidiendo Allar Michelle ¿Qué Me Están Pidiendo Allar No sé La Are Me Están Pidiendo Allar Cuáles Son Las Dimensiones Del Área Plantada Es decir Me Están Pidiendo Allar Cuáles Son Las Dimensiones De Esta Área ¿Cierto? Las Dimensiones Como es Un cuadrado Si esto Vale X Pues Esto También Va Vale X Y Esto También Todo Va Vale X Porque Un cuadrado Tiene Todos Sus Lados Iguales ¿Cierto? Un cuadrado Tiene Todos Sus Lados Iguales Entonces Debemos De Identificar La Variable ¿Cuál Es La Variable? La Variable Es La Longitud De Ese Cuadrado Entonces X Es Igual A La Longitud ¿La Longitud De Quién? Del Área Plantada ¿Cierto? Eso Lo Ya Sabemos Que X Es La Longitud Del Área Muy Bien Segundo ¿Qué es El Segundo Paso A ver Michelle En los Pasos Que yo Acabé De Anotar ¿Cuál Es El Segundo Paso Transformen En El Lenguaje Algebraico Convertir Las Palabras En Lenguaje Algebraico ¿Cierto? Entonces La Primera Palabra Que yo Voy A Convertir Es Escúcheme Muy Bien Longitud Vamos A Hacer Este Es 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 Más Longitud Del Área Plantada Sabemos Que es X La Segunda Es La Longitud De Todo El Jardín ¿Cuál Es La Longitud De Todo El Jardín A Ver ¿Quién Me Dicen Cuál Es La Longitud De Todo El Jardín ¿Cómo Planteo Yo Algebraicamente Una Situación Que Me Represente La Longitud De Todo El Jardín A Ver Espero Respuestas Estoy Esperando Respuestas X Al Cuadrado La Longitud De Todo El Jardín No Pero Es Que Recuerden Que Hay Un El Jardín Está Aquí Por Dentro Este Es El Jardín O sea Lo Que Está El Jardín Es Todo El Contexto Pero La Parte Que Está Plantada Es Esta Cierto Pero Ahora Yo Le Estoy Pidiendo Cuál Es La Longitud Del Jardín Es De Acá Acá ¿Cuál Es Esa Longitud X Más 6 Pies Eso Si X Más 6 Pies Eso Si Señor Eso Si Es X Más 6 ¿Por qué Es X Más 6 Ya Les Voy A Explicar Por qué Porque Si Yo Tengo Que Este Pedacito De Acá De Acá Mide Este Tres Pies Este Pedazo De Acá Aquí Abajo También Este Pedacito Mide Cuánto Tres Pies Estamos De Acuerdo Entonces X Más 3 Más 3 Cuánto Me Da X Más 3 Más 3 Me Da X Más 6 Estamos De Acuerdo ¿Por qué? Porque Le sumé La pestañita De Acá Le sumé Esta Pestañita Y Le sumé Esta Otra Pestañita Que Vale 3 Estamos De Acuerdo Bueno Lomitud Del Lado De Jardín Ahora Área De Todo El Jardín ¿Cuál Es El Área De Todo El Jardín Área De Todo El Jardín Área De Todo El Jardín ¿Cuál Es El Área De Todo El Jardín Aquí es Igual El Área De Un Cuadrado X Más 6 Al Cuadrado Muy Bien El Área De Un Cuadrado Como Este Es Un Cuadrado Recordemos Que El Área De Un Cuadrado Es Igual Al Lado Al Cuadrado Si Yo Tengo Que Esto Vale X Más 6 Este Lado Vale X Más 6 Esto También Va A Valer X Más 6 Todos Los Lados Van A Valer X Más 6 Porque Es Un Cuadrado Y Tiene Todas sus Lomitrudes Iguales Entonces Sería X 6 Elevado Al Cuadrado ¿Estamos De Acuerdo? X 6 Elevado Al Cuadrado Listo Ahora Yo Que Tengo Que Hacer Tengo Que Formular Un Modelo Tercer Paso Primer Paso Ya Lo Hicimos Segundo Paso Pasar Al Lenguaje Algebra Y Esto Eso Eso Es Pasar Al Lenguaje Algebra Ahora Ahora Tengo Tengo Yo Que Formular El Modelo Tercer Paso Voy A Pasar Acá Tercer Paso Formular El Modelo Por 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 Donde Me Voy Tengo Un Dato Importante Me Están Dando El Área Del Jardín Cuál Es El Área Del Jardín Yo Ya Tengo El Área De Todo El Terreno Que Es X 6 Elevado Al Cuadrado Entonces X 6 Elevado Al Cuadrado Es Igual Al Área De Todo El Jardín Y El Área De Todo El Jardín Dice Que Es 1810 Cuadrado Eso Es Igual A 1800 Estamos De Acuerdo Entonces Que Me Queda Acá Una Ecuación Cuadrática Como La Resuelvo El Primero Elevado Al Cuadrado Más Dos Veces El Primero Por El Segundo O sea Sería 12 X Más 36 Es Igual A 1800 ¿Listo? Ahora ¿Qué está Haciendo Este 1800 Acá? Bueno Yo ¿Cómo Resuelvo Esa Ecuación? Aquí Yo Me Me Compliqué La Vida La Puedo Resolver Desde Antes ¿Cómo La Resuelvo Ahí? A ver Saco La Raíz A Ambos Lados Saco La Raíz A Ambos Lados Esto Se cancela Y Me Quedaría X Más 6 Es Igual ¿A qué? A la Raíz Cuadrada ¿De quién? De 1800 ¿Por qué No tomé Más o Menos? Porque Es que Las Longitudes No pueden Ser Negativas Recordemos Geométricamente Yo no puedo Tomar Un cuadrado Que tenga Por ejemplo Menos 5 Metros De Lado Entonces Cojo La Positiva Entonces Raíz ¿De quién? De 1800 Por lo tanto X Es igual A raíz De 1800 Menos ¿Qué? Menos 6 Y entonces Eso es Aproximadamente ¿Cuánto? Raíz Quiere Quiere Decir Eso Quiere Decir Que Lo que Me Estaban Preguntando Es Cómo Daría La Respuesta Hay Que Dar La Respuesta Todo Problema Hay Que Darle La Respuesta La Respuesta Es Que La Longitud De El Área Plantada Es De 128 Pies La Longitud Del Área Plantada Es De 128 Pies Estamos De Acuerdo Y Esta Sería La Respuesta Bien ¿Lo copiaron Muchachos? Sí Señor Bueno Muy Bien Vamos A describir Otro Problema Segundo Problema Un Lote Rectangular Para Construcción Recuerden Que Yo En Cualquier Momento Pido Las Evidencias De Las Asignaciones De Clases Es 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 Un Lote Rectangular Para Construcción Mide Ocho Pies Más Largo De Lo Que Es El Ancho Y Tiene Un Área Lo De Que Pena Podría Repetir Es Que Se Me Entré Cortado Un Lote Un Lote Rectangular Para Construcción Mide Ocho Pies Más Largo De Lo Que Es El Ancho Al Largo De Lo Que Es El Ancho Y Tiene Tiene Área De 2.900 Pies Cuadrados Y Tiene Un Área De 2.900 Pies Cuadrados Encuentren Las Dimensiones Del Lote Encuentren Las Dimensiones Del Lote Bueno Muy bien Me están Hablando De Un Lote Que Es Rectangular Y Que Mide 8 Pies Más Largo Que De Ancho Cierto Entonces ¿Cómo Lo Vamos A Hacer A Ver Primero Que Todo Vamos A Hacer Un Esquema Vamos A Construir Un Esquema Listo Entonces Vamos A Hacer El Esquemita Voy A Hacer El Esquema Por Acá Listo Vamos A Mirar Decimos Que Es Un Lote Rectangular Entonces Vamos A Esquematizar Un Lote Un Un Que Un Rectángulo Cierto Rectángulo No lo estoy Haciendo Porque Aquí En Jambo No Está La Hacienda Para Hacerlo Como Bien Derechito Pero Voy A Hacer Un Bosquejito Estoy Haciendo Un Bosquejo ¿No? Listo No me Quedó Tan Rectangular Pero Ustedes Allá Lo pueden Hacer Bien Derechito Listo Me Están Diciendo Que El Ancho Y El Largo Tenemos Que Identificar Primero ¿Qué es Lo primero Que Tengo Que Hacer? ¿Qué es lo Primero Que Tengo Que Hacer? Identificar Las Variables Del Problema Y Lo Que Me Están Pidiendo Es Cuánto Mide El Largo Y Cuánto Mide El Ancho ¿Cierto? Entonces Voy a Colocar Que X Que Esto Vale X Y El Ancho Vale X ¿Cuánto Vale El Largo? A ver En el Problema Me Están Diciendo ¿Cuánto Vale El Largo? A ver X Más 8 X Más 8 Muy Bien Esto Valdría X Más 8 Yo soy Demasiado Será por lo que soy Matemático No sé A mí Yo soy Como Muy No me gusta Trato de hacer Lo mejor Posible Las cosas Lo mejor Posible Esto Mide X Más 8 ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué Vale X Más 8? Porque Esto Vale Dijimos Que El Largo Dice Que El Largo Es 8 Más Largo Que De Ancho O sea Esto Tiene 8 Más Que Y Ahora ¿Qué Me Queda Hacer El Planteamiento ¿Por qué? Me Planteamiento Del Problema ¿A qué Es Igual El Área De Un Rectángulo ¿Por qué? Profe Profe Disculpe Hace rato No se me ve La pantalla Y El área De un Rectángulo Es igual A la base Multiplicado Por la Altura Por la Altura ¿Cuál es la Base? Voy a dejarlo Así La base Es x Más 8 Pero voy a Colocar Primero x Por x Más 8 Igual A 2.900 ¿Por qué Lo coloqué Así? Para facilitar Nada más La solución O para Esquematizar La solución De una vez Entonces x Listo Ya este Sería ¿Qué? Este Sería ¿Qué? El Planteamiento x Por x Más 8 Es igual A 2.900 Ahora ¿Cómo Resuelvo Esto? Distributiva Y me Quedaría x Por x Al cuadrado Más 8x Es igual A cuánto? Igualemos Lo de una vez A cero Menos 2.900 Es igual A cero Estamos de acuerdo Ahora ¿Cómo lo factorizo? Se puede factorizar Porque yo ya lo hice Se puede factorizar E igualar a cero Entonces ¿Cuál es la raíz cuadrada x al cuadrado? x Y x Los signos ¿Cómo van? Más Y más Por menos Da cuánto? Da menos Dos números Que multiplicados Me den 2.900 Y que restados Me den 8 O sea Eso sería 58 Y 50 Profe ¿De dónde sacó usted Esos números? Coja 2.900 Y lo descompone ¿Vale? Usted coge Si usted no encuentra Los números Usted coge Los 2.900 Y hace la descomposición En factores primos ¿Me están entendiendo? Realiza la descomposición Y al realizar la descomposición Encontré Que los dos números Que me cumplen O me satisfacen El problema Son El 58 Y el 50 58 Por 50 Me da 2.900 Y 58 Menos 50 Me da 8 ¿Listo? Entonces Ahora ¿Qué tengo que hacer? Igualo a 0 Entonces Como está igualado a 0 Entonces X más 8 Más 58 Es igual a 0 Cuando Cuando X Es igual a Menos 58 Y este valor Debemos de descartarlo De una vez Este valor Queda descartado ¿Por qué este valor No lo puedo tomar? Porque no puede ser negativo No pueden ser Cantidades negativas Las longitudes No pueden tener Cantidades negativas Y acá Este valor Si es el que me va a servir X menos 50 Es igual a qué? Pero Por lo tanto X es igual A 50 ¿Estamos de acuerdo? Y este valor Si me sirve Este valor Si me sirve Entonces ¿Cuánto vale X? X vale 50 Entonces ¿Cuáles serían Las longitudes Del terreno? Las longitudes Del terreno Esto mide 50 ¿Qué? ¿50 qué? 10 ¿Y esto cuánto Va a medir? 58 ¿Por qué? Porque 50 Más 8 58 Entonces El largo Mide 58 Pies Y el Ancho O la altura Mide 50 Esas son las dimensiones Del terreno Entonces Hay que dar la respuesta Respuesta Largo 58 FT Ojo Si usted no le coloca Las unidades Yo le bajo Porque yo no sé Si son 58 Manzanas 58 Peras 58 Vacas 58 Marranos Yo no sé Y la otra es El alto O ancho 50 50 ¿Qué? FT 10 ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo copiaron? ¿Sí lo copiaron? Vamos a hacer otro ejercicio Otro problema Dice lo siguiente Un hombre De 6 FT De 6 pies De alto De 6 pies De alto Desea hallar La altura De cierto edificio De 4 pisos Mide su sombra Mide su sombra Mide su sombra Y encuentra Que es de 28 pies De largo Ojo Por favor Pongan mucho cuidado Porque estos problemas Hoy asigno La otra parte Que son Del taller matemático Que son los problemas ¿Lo vieron? Entonces Entonces por favor 28 pies De largo Mientras que La propia sombra Es de 3 enteros Es de 3 enteros 1 medio De largo ¿Cuál es la altura Del edificio? ¿Cuál es la altura Del edificio? Listo Vea muchachos Aquí en este tipo De problemas En este tipo De problemas Como Los problemas Que acabamos De mencionar Como este problema Se resuelven Teniendo Todos los problemas Que usted resuelva Tiene que tener Usted Presaveres Si usted no tiene Presaveres En geometría Grave Si usted no tiene Presaveres En álgebra Grave Todos los Presaveres Que usted haya Adquirido Durante su Bachillerato Son necesarios Para el desarrollo De los problemas De todo Esos Presaveres Son necesarios Para todo Entonces Vamos a hacer El ejercicio ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer? Identificar La variable ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable Muchachos? La altura Del edificio ¿Cierto? Entonces Voy a hacer El esquemita En el tablero En la pizarra física Tenemos Tenemos La altura Del edificio Que es que H ¿Cierto? Y este edificio Produce una Una sombra ¿De cuántos pies? De 28 pies ¿Estamos de acuerdo? Ahora Hay una personita Está por acá Está por acá Que también Produce una sombra Pero esa sombra Es De Tres enteros Un medio ¿Esto qué número es? ¿Es un número qué? ¿Cómo se llama Ese número? ¿Este señor Tiene Seis pies ¿Listo? ¿Listo? ¿Cierto? ¿Son triángulos ¿Qué? Rectángulos Y esos dos Triángulos Rectángulos Hay un principio Que se llama El principio De semejanza De los triángulos ¿Sí? Y el principio De semejanza De los triángulos Dice que Al relacionar Las dos magnitudes Esas dos magnitudes Son proporcionales Entre sí Al relacionar Las dos magnitudes Entonces ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Primero Ya hicimos el esquema ¿Qué estamos hallando? Primero Vamos a identificar La altura Del edificio O sea Identificamos La variable Primero Identificar La variable Que en este caso Sería aquel H Que es la altura La altura Del edificio La altura del edificio H Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Escuchen Por Por Semejanza De triángulos Este lado Este lado Es Relacionado Con este lado ¿Por qué? Porque este triángulo El triángulo 1 Y el triángulo 2 Son triángulo 2 Que son semejantes Entonces Yo digo El H H H Es a quién A este lado ¿Cuánto mide este lado? 28 pies ¿Cómo? Este lado de acá 6 Mide cuánto ¿Cómo hago yo Para pasar ese número Mixto a fracción O a decimal ¿Cómo hago para pasar ese número Mixto a fracción? Entonces se multiplica Por el de abajo Y se le suma el numerito De arriba O sea 3 por 2 ¿Cuánto es 3 por 2? 6 Más 1 Esto vale ¿Qué? 7 Medios Tener 3 enteros 1 medio Es tener 7 medios ¿Cómo lo pasé? Multiplico por el denominador Y le sumo el numerador Me queda 7 Y dejo el mismo denominador Que 7 medios Equivale a 3, ¿Cómo qué? ¿A cuánto equivale 7 medios? A 3,5 Entonces La altura de este De este edificio Es a este lado ¿Cómo? 6 ¿Es a cuánto? A 3,5 Y entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Para resolver H ¿Despejarla? Se puede hacer esto Como es una Igualdad Recordemos que una igualdad Entre dos razones Una igualdad Entre dos razones Es una proporción Y recordemos Que por principio fundamental De las proporciones Si A sobre B Es igual a C por B Entonces A por B Debe ser igual a C Por B Recuerden esto Si yo tengo Dos cantidades Que son proporcionales La multiplicación La multiplicación De los extremos Debe ser igual a la multiplicación De los medios ¿Estamos de acuerdo? Por esta propiedad Entonces H Que multiplica A 3,5 Es igual a 28 Que multiplica ¿A quién? A 6 Y Recordemos ¿Cuánto me da 28 por 6? 28 por 6 Me da 168 168 H H Por 3,5 168 Y H Sería igual A 168 Dividido entre 3,5 Por lo tanto La altura del ejercicio ¿Es cuánto? 48 48 48 pies Esa es la altura de la derecha 48 ¿Listo? ¿Lo copiaron? Listo Muy bien Vamos a hacer Otro ejercicio Dice Otro problema Un fabricante De bebidas Este de mezclas También es muy común Este de mezclas También es muy común En 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 este tipo De problemas Un fabricante De bebidas Gaseosas Anuncia Su refresco De naranja Como 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 Con sabor Natural Como Como Con sabor Natural Entre comillas ¿No? Aún Cuando Tiene Un solo 5% Ah Aún Cuando Tiene Solo Cuando Tiene Un 5% De jugo De naranja Un reglamento Un reglamento Federal Pero Alguien Tiene 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 Un reglamento Federal El Señor Cristian Por favor Ya Un reglamento Federal Estipula que para ser llamada que para ser llamada bebida natural entre comillas bebida natural ya sabemos que todos esos jugos y refrescos pues es mentira que tenga todo bebida natural bebida natural una bebicoma una bebida debe contener al menos el 10% del jugo de fruta el 10% del jugo de fruta punto ¿cuánto cuánto jugo de naranja ¿cuánto jugo de naranja? puro debe agregar ¿cuánto jugo de naranja puro? debe agregar este fabricante a 900 galones de refresco de naranja para apegarse al nuevo reglamento ¿listo? ¿ya lo copiaron? me falta un pedacito listo primero ¿qué debo de identificar? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? identificar la variable ¿y dónde encuentro la variable? ¿dónde encuentro la variable? en la pregunta ¿qué me están preguntando? ¿cuánto jugo de naranja? es decir dijo la boba no sabo x es igual no sé cuánto sean las galones o la cantidad de galones x es igual a la cantidad de galones x es igual a la cantidad cantidad de galones la cantidad de galones la cantidad de galones ¿qué debo agregar? la cantidad en galones ¿cierto? ¿qué debo agregar? ¿cuánto jugo de naranja debo agregar? ¿listo? entonces esa sería la x cantidad de galones o la cantidad en galones que yo debo de agregar en galones listo no sé cuál sea la cantidad de galones que le deba agregar el fabricante a los 900 galones de refresco para que se pueda pegar al nuevo regalamiento eso es lo que yo no sé no sé cuánto sea muchachos entonces aquí lo que yo voy a hacer es hacer un dibujito voy a hacer un dibujito para poder tratar de entender mejor este problema entonces vamos a ver qué pasa con dos ligueros vamos a hacer un bosquejito listo entonces vamos a hacer un bosquejito digo aquí en esta en este recipiente este es un recipiente ¿cuántos galones de refresco deben de haber? deben de haber 900 galones de refresco ¿cierto? pero el fabricante los tenía con el 5% pero dicen en el problema que salió una ley federal que dice que para que pueda llamarse natural debe tener al menos el 10% ¿cierto? más a eso debo de agregarle un porcentaje un porcentaje en galones x que no sé de x galones que yo no sé galones no sé cuántos galones le tenga que agregar a esto ¿cierto? pero yo sé que la cantidad completa la cantidad si yo le tengo que agregar 20 galones eso equivale al 100% de los galones que tenga que agregarle o sea al 100% ¿sí? para que se me produzca se me produzca un rico y delicioso refresco entre comillas natural entre comillas natural que tenga como ley federal el 10% de esa cantidad ¿cierto? entonces a los 900 galones le debo de agregar algo que desconozco algo que desconozco que no sé cuánto sea para que tengan el 10% de jugo de naranja y que pueda llamarse bebida natural ¿estamos de acuerdo? ya les hice el esquema ¿listo? bueno entonces vamos a colocar los elementos los elementos que vamos a trabajar a ver listo ¿es qué elementos voy a trabajar? voy a trabajar listo ¿qué elementos tengo que trabajar yo? me sirve aquí me toca hacer otra ya otra listo voy a pasar a hacer a otra pizarra entonces necesito voy a colocar voy a colocar entonces x las variables ¿cómo quedarían las variables? las variables que harían de la siguiente manera x es igual a la cantidad de jugo de naranja que debo agregar ¿cierto? x es igual a la cantidad que debo de jugo ¿no? de jugo de naranja que debo agregar la otra variable sería la cantidad de la mezcla ¿cuál es la cantidad de la mezcla? la cantidad de la mezcla es que 900 más x entonces la cantidad de la mezcla sería 900 más que más x ¿estamos de acuerdo? la otra cantidad ¿esto qué es? cantidad de la mezcla la otra cantidad que yo necesito es la cantidad que había en la primera tina ¿cuánto había en la primera tina? en la primera tina había el 5% de 900 ¿cómo expreso el 5% de 900? 0,05 multiplicado por 900 ¿eso es igual a cuánto? a 45 ¿qué? galones de jugo de naranja que hay en la primera tina listo el siguiente es la cantidad de jugo de naranja que hay en la segunda tina ¿cómo expresaría esta? la cantidad de jugo de naranja que hay en la segunda tina esta es la primera esta es la segunda entonces sería 1 por X porque yo no sé qué cantidad le vaya a agregar o sea 1 por X 1 por X o sea X que sería la cantidad de jugo la cantidad de jugo de naranja en la segunda tina de jugo de naranja la segunda tina y en la última tina que sería qué ¿cómo expreso la cantidad de naranja que hay en la última tina? en la última tina debo de colocar que es como es el 10% de quién el 10% de esto en la tina resultante ¿ves cómo coloco eso? eso lo colocaría como 0,1 o sea ¿cómo expreso el 10%? el 10% lo expreso como 0.1 0.1 que multiplica a 900 más X y eso y eso que es cantidad de jugo de naranja en la mezcla esa es la cantidad de jugo de naranja cantidad de jugo de naranja y ahí en la mezcla listo entonces tenemos las ecuaciones ¿cuáles son las ecuaciones? mire estas ecuaciones son estas mismas el 5% multiplicado por 900 que es la primera tina entonces 5% 5% 5 dividido entre 100 recordemos que el porcentaje siempre es sobre 100 entonces se quedaría 0.05 por 900 y eso me da 45 galones debo agregarle aquí 45 galones eso es lo que le está agregando el fabricante pero una ley le dijo no usted tiene que agregarle el 10 para que debe tener para que sea jugo de naranja debe agregarle al menos el 10% de jugo de fruta entonces en una segunda tina en una segunda tina él tuvo que agregarle una cantidad que no se sabe que no se sabe cuánto es porque es lo que estoy buscando para para obtener una mezcla una mezcla donde hayan los 900 galones con la cantidad que le debo de agregar que no sé cuánto es pero debe tener el cuánto cuánto por ciento debe tener el 10% entonces sería 0.1 más 900 más x perdón 0.1 que multiplica 900 más x que es la cantidad de naranja que hay listo entonces que voy a hacer ahora ya tengo los valores que debo de hacer formular el problema formular el modelo debo formular el modelo entonces que tengo que mirarlo que tengo que hacer yo ahí a ver entonces vamos a hacer el siguiente paso que es formular el modelo yo voy a formular el modelo de la siguiente manera cantidad de jugo de naranja que hay en la primera tina cantidad de jugo de naranja de jugo en la primera tina ya sabemos que es de naranja en la primera en el primer recipiente o en la primera tina más cantidad de jugo de naranja en la segunda tina cantidad de jugo en la segunda tina es igual a la cantidad de jugo de naranja en la mezcla es igual es igual a la cantidad de jugo pero la cantidad de jugo en la mezcla este es el modelo ¿cuál es el modelo? la cantidad de jugo que hay en la primera tina más la cantidad de jugo que hay en la segunda tina se obtendría se obtendría la cantidad de jugo que debe de ir en la en la en la mezcla entonces ¿cuál es la cantidad de jugo que hay en la primera tina? ¿cuál es la cantidad de jugo que hay en la primera tina? ¿cuántos? 45 galones de jugo de naranja entonces ¿qué debo de hacer? debo de colocar debo de colocar debo de colocar la ecuación entonces cantidad de jugo de naranja que hay en la en la primera tina serían 45 galones debo de agregarle la cantidad que hay en la segunda tina ¿cuánto hay en la segunda tina? dijo no sé dijo por ahí no sabo no sé 45 más x y eso es igual y eso es igual ¿a qué? a la cantidad de jugo de naranja que hay en la mezcla ¿cuál es la cantidad de jugo de naranja que hay en la mezcla? 0,1 multiplicado por x más 900 o 900 más x que es lo mismo 900 más x y listo resolvamos este problema a ver esto me daría 45 más x igual 0.1 por 900 ¿cuánto me da? 90 más 0.1 por x me da 0.1 x ahora paso los si ve que no es no es no es fácil o sea no es difícil la ecuación lo más complicado es el planteamiento la ecuación es lo de menos entonces ¿aquí qué hago? paso las x a un solo lado quedaría x menos 0.1 x que es igual a cuánto a 90 menos 45 ¿cuánto es 90 menos 45? entonces aquí tendríamos x menos 0.1x me daría 0.9x 0.9x que es igual a cuánto? 90 menos 45 me da 45 por lo tanto por lo tanto por lo tanto este 0.9x lo paso aquí a dividir por lo tanto x es igual 50 ¿señor? por lo tanto x es igual a 45 sobre 0.9x que es la presa en un número que es la presa que es la presa gracias muy amable listo 45 sobre 0.9 aquí quedaría x es igual a 45 dividido entre 0.9 y x es igual 45 dividido entre 0.9 ¿cuánto me da? 50 galones de 50 galones para el refresco de naranja ese sería el problema la solución del problema listo muchachos bueno muchachos entonces hoy les asigno hoy les voy a asignar hoy les voy a asignar el quiz ¿cómo lo voy a asignar? lo voy a hacer por Teams ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer? vayan abriendo su 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 cuenta de Teams a las 10 de la mañana les va a llegar la evaluación ¿ok? usted usted resuelve el quiz con los procedimientos común y corriente son 5 puntos cada punto vale una unidad ¿me hago entender? si usted tiene bien el procedimiento y la respuesta le quedó mal pues obviamente se le valora lo que usted haya desarrollado como procedimiento yo les valoro todos los procesos que ustedes saben esto obviamente que entonces ahí comienza a disminuir la nota si usted comete errores pues va a disminuir la nota el quiz usted me lo desarrolla normal en una hojita común y corriente me le toma las imágenes y me lo devuelve ¿ok? empieza a las 10 de la mañana y termina el quiz a las 11 ¿ok? profe lo que pasa es que ahorita nosotros a las 10 tenemos clase ¿tienen clase después de esta? sí señor ¿todos tienen clase después de esta? sí señor sí señor ¿y en la tarde? tenemos clase de 2 a 4 y de 5 a 7 de 2 a 4 y hoy tienen clase después de esta ¿cuántas horas? ¿qué clase tienen ahorita después de esta? orientación profesional orientación profesional pero es una hora ¿cierto? sí señor la verdad es que no sabemos es una hora de 10 a 11 entonces lo vamos a programar de 11 a 12 ¿listo? de 11 a 12 va a ser el quiz cuando sean cuando sean las 11 usted ingresa por Teams resuelve el quiz y me lo envía a las 12 de la de el mediodía ya me lo devuelve solucionado le doy un espacio de 20 minutos para que usted cargue la las imágenes y me las envíe ¿vale? ¿profe se envía también por Teams? sí ¿cómo es el envío? señor el envío se hace normal usted como lo envía como ha enviado las otras actividades usted llega y lo apunta y me lo envía como un archivo como un documento ¿usted lo hace como tarea? sí como asignación yo lo puedo hacer asignación y usted me lo envía normal las imágenes eso sí ahí están unas condiciones cómo deben de estar tomadas esas imágenes y todo ¿listo? una pregunta llega el caso de que no nos funcione enviar el quiz ¿por qué? que no nos deje subir el quiz no, no, no me escribe por interno me escribe al interno por WhatsApp ¿vale? ok ¿listo? bueno listo dáleme un segundito que me está entrando una llamada de la universidad por favor profe tiene el micrófono silenciado muy bien siguiente ejercicio vamos a copiar el siguiente problema un jet voló de Nueva York digámoslo en inglés ¿cómo escribe nuevo en inglés? New eso muy bien New York New York a Los Ángeles California toma una distancia de 4200 kilómetros una distancia de 4200 kilómetros toma la rapidez para el viaje la rapidez para el viaje de regreso de regreso fue de 100 kilómetros por hora más rápido que la rapidez del vuelo 100 kilómetros por hora más rápido que la rapidez de la del vuelo del vuelo del vuelo de ida y el viaje y el viaje total duró 13 horas 13 horas punto cuál es la rapidez del jet cuál es la rap y ves del jet de Nueva York a Los Ángeles a los ángeles listo bueno muy bien cuál es la rapidez del jet de Nueva York a Los Ángeles listo entonces que tenemos que construir tenemos que construir un esquema cierto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar que ese es igual a la rapidez rapidez del de Nueva York de Nueva York a Los Ángeles rapidez de Nueva York a Los Ángeles y ese más 10 ese más 100 es igual a la rapidez de Los Ángeles a Nueva York o sea del sentido contrario rapidez de Los Ángeles a a a New York porque ese más 10 a ver le damos el problema rap esa es la rapidez de Nueva York a Los Ángeles pero me están diciendo que en el viaje de regreso o sea de Los Ángeles a Nueva York la rapidez fue 100 kilómetros por hora más entonces rapidez sería S más 100 ¿listo? del sentido contrario de Los Ángeles a Nueva York hay unas fórmulas que ustedes ya deben de conocer cuando el movimiento es uniformemente rectilíneo se dice que es constante por lo tanto tenemos la fórmula de espacio es igual a qué a velocidad multiplicada por el por el tiempo espacio es igual a velocidad por tiempo muy bien entonces ¿cuál es la distancia que hay? vamos a colocar lo siguiente tengo que tener presente esta fórmula y entonces el tiempo a qué es igual y espacio es igual a velocidad por tiempo el tiempo es igual a qué a ver despejeme en el tiempo velocidad sobre velocidad muy bien entonces tengo lo siguiente tengo que tener en cuenta los siguientes parámetros ¿cuáles son los siguientes parámetros que yo debo tener? debo tener en cuenta la distancia debo tener en cuenta la rapidez y debo tener en cuenta el tiempo la distancia es ¿cuál es la distancia que hay de Nueva York a Los Ángeles? la distancia que hay de Nueva York a Los Ángeles ¿cuánto es? 4200 es de Nueva York a Los Ángeles hay voy a colocar acá de NY a Los Ángeles hay 4200 y la rapidez ¿cuál es? ¿cuál es la rapidez que hay? mire de Nueva York a Los Ángeles ese y el tiempo el tiempo ¿cómo lo hallo? el tiempo es igual al espacio partido entre la velocidad o sea el espacio sería 4200 partido entre ¿cuánto? entre ese ahora la de Los Ángeles a Nueva York ¿cuál será la distancia? pues los mismos 4200 ¿cierto? los mismos 4200 la rapidez es 100 kilómetros más entonces sería ese más ¿cuánto? más 100 y la el tiempo ¿cómo lo como lo escribiría? 4200 como el tiempo es igual a espacio sobre velocidad antes sería tiempo sería 4200 partido en ese más 100 y esta sería ¿qué? la fórmula para hallar el tiempo del viaje de Los Ángeles a Nueva York listo ahora ¿qué tengo que hacer? tengo que sumar el viaje de ida más el viaje de regreso eso me da un tiempo de cuántas horas porque dice que la rapidez dice la rapidez para el viaje de regreso fue de 100 kilómetros por hora más rápido que la rapidez del vuelo de ida si el viaje total ojo ¿cuánto duró el viaje total? 13 horas es decir que esto más esto igual a 13 horas es decir voy a igualar el tiempo para hallar el valor de ese entonces tendríamos 4200 sobre ese más 4200 sobre ese más 100 es igual ¿a qué? ¿cuánto me da la suma de los tiempos? vimos que el tiempo era cuánto 13 horas y les dejo esta ecuación para que me terminen de tareita me la terminen de tareita y me digan ustedes ahí está la ecuación tienen que resolverla de una vez repasan ecuaciones racionales bueno muchachos muchas gracias por su atención nos vemos a las 11 de 11 a 12 para el quiz ¿listo muchachos? muchas gracias por su atención por favor voy a tomar lista nuevamente la persona va respondiendo lista y va saliendo ¿listo? listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira vamos a ver ¡Gracias!